¡Ojo, padrino! ¡Aliviana! A todos los tienes que ir curar, ¿sí? Sí, le echa la mitad de agua y un puño de maseca o cal y la pone en unos 15 o 20 minutos Disculpe, no sé dónde venden tenis Ah, dos años donde venden ¡Es cobrador! ¿Por qué las embarazadas se ponen aquí un segurito? ¿Qué tan cierto es que sí se rajan muchos cuando vas y tocas? ¡Oh, un panal de tenis! Aquí en la Felipe Carrillo un digno representante del acordeón en el mundo, ahorita en Monterrey no hay agua ¡Me bañé hoy, mira! ¡Ah, la boya sí tiene! ¡Hey! ¿Cómo andan mis banderas? Chidote, estamos en otro video desde... La Felipe Carrillo Desde la Felipe Carrillo Y aparte nos lo estaban pidiendo padrinos así que vamos a controlar con toda la bandita y vamos a conocer este barrio La neta Del barrio para el mundo Y lo bueno que son callejones Dicen Una que a lo mejor no son callejones como los de... ¿Cómo se llama? La... ¿Genaro? No, los que fuimos ¿La Bondujo? No, donde fuimos Donde siempre... ¿El pozo? Nos contratan Es la escondida Ah, aquí se tienen salida Sí Padrino, yo digo que revolucionen los tacos, carnal Los tacos mañaneros que sean en la noche La neta ¡Ojo, padrino! ¡Aleviate! Vamos, vamos, padrino a preguntarle a estos morros ¿Para dónde le damos? Acá está Yogi, pero como que en 3D ¡Ah, qué onda, padrino! Oye, no sé a dónde venden tacos Más tarde, padrino Tacos de cebolla Muy rica la cebolla asada Yo no como cebolla si no es asada Esa cazuela me acuerda de tu novia ¿Por qué? Siempre te hace llorar ¿Es un club de hierbalife? Sí ¿Deberían de ir? ¿Todas tienen hielo? No, no hay hielo Oye, padrino, ¿qué onda? ¿Quieres hacer? ¿Qué es? A ver ver, pásale Padrino, tú siempre quieres entrar a todos los lugares ¡Pochis! Ahí no es Mira, el cepillo del patillas ¡Ah! Eh, padrino, está chido el sillón Nomás no lo vayan a abrir Porque le he pasado a abrir uno de esos Y venían con toallas sanitarias y pañales ¡No! No, real Los pusimos para que estuvieran más chidos No, eso es real, eso es real ¿Y esta pipa cómo? ¡Bueno! Padrino, cuando ustedes vayan a comprar sillones de estos No es falso, no es falso Chéquenlo porque Sí los rellenan con pañal y con toallas sanitarias No, pues checo los parrotecos Yo, yo no sabía Lo peor, son usados A ver, los padrino No, no nos vayas a romper ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, eh, esto es solo ¡Una uña de yogui! ¿Dónde, dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Ah, cosita de duda Siempre nos dicen Como que para que vayamos Pero a lo más Sí, vamos Vamos Bueno, agarra ese pantón Y te vas con San Pedro, carnal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Burbado! ¡Oh! ¡Fui slime, perro! Tito el ranchero Aquí está Pues vamos a caminar A ver, nos puede enseñar más o menos cómo están hechas Usted las hace Sí A mano A Nelly Yo también soy artesanía, fue hecho a mano ¿A aquí qué se le puede echar, padrino? Frijoles, un calito de pollo, lo que quiera Menudo Menudo, todo va Sí ¿Y dónde te pones? ¿Dónde te ubicas, perro? Para que la gente vaya y te compre De aquí, de la... ¿Cómo se llama? De la... Felipe Carrillo Mira ¿Cuánto más o menos cuesta? En dos cuarentas ¿Y usted la vende? Dos cuarentas Ah, tú lo tienes que curar Sí Le echa la mitad de agua y un puñe de maseca o cal Y la pone en unos 15 o 20 minutos Ah, o sea No, no, es para que se amacine ¡Doscientos! ¡Sobres! ¡Doscientos, rupa! ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¿Está bien, no? ¿No traen doscientos que nos presten? Sí, sí, lo cuento ¡Doscientos, doscientos! A mi abuelita le gustan mucho estos Sí, padre ¡Pero nada, poches! ¡Cuídalo bien! Está todo esto, mano Está chido, está chido Está bonito Y el jarro también ¡Ay! ¿De dónde son los carros? ¡Cachetón! ¡Déjalo! Del estado de Puebla, jefe Del estado de Puebla ¡Gracias! ¡Salud! Quiere mandar saludos de Puebla A su gente A la gente de Tascotepec Saludos a la banda de Puebla Que próximamente vamos a andar por allá Ya grabamos Un video ya, padrino Y comimos también los taquitos árabe ¡Es la feria! ¡Aquí la traigo! ¿Te quedaría de gorrita, hermano? ¡Joder! ¡Ay! ¡Hola, hola, hola! ¡Hostia! ¡Padrino! ¡IK! ¡De este lado padrino! ¡Hola! ¡Con shaped足 Mexe! Padrino Bueno, ya he perdido, sirve de plato Devuélvame el dinero, ni aguanta Estaba quebrado Ni aguanta nada, la otra haga de fierro ¿Qué ha de hacer? Pues bueno, le hice a tu abuelita que le compré tu rompecabezas No No Dale, dale, eso, aunque sea, sobre Ganar, ganar Díganos por dónde usted pasa vendiendo y todo para que la raza le compre No, pues por todo el rumbo, andamos también en la granja Santa Catarina, Escobeda, Podán Cuando lo vean, padrinos, no le regaten No le regaten, pero, pero, cómprele, padrino, neta, se pasa de chido, padrino Y hay mil disculpas por lo de ese individuo, este sujeto O ese vato que se puso para foto, padrino Eh, 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 aguas, aguas, aguas Ay, ay, eh, ay, Tamanín Así te habíamos trito, padrino En un barrio ¿Sí lo viste? Sí, ¿eh? Sí Ay, me acordé del Patillas, padrino Ay, vino, vino Como que se equivocó de fecha en la feria Oye, es también para toda la gente que no sabe, porque mucha gente dice, oigan, ya estamos subiendo más, si están viendo, estamos subiendo más contenido, este, también todos en nuestros canales individuales, tanto Pochis, como Pepito, como yo, como el Patillas, padrino, y es que, en corto con el Patillas. La seguridad, hoy no vino porque nos dijeron que este barrio estaba, tranquilo, más calmadillo, no, tan prendido, ay, no, así, ándale, el barril, el cantarito, la muerte, simón padrino, que traen es de aquí, burritos, ay, eres espacial, es cobrador, Ay, hasta acá me siguen, eres cobrador, padrino, a huevo, oyes, que, que tan cierto es que si se rajan muchos cuando vas y tocas, no, si, no salen, no, hasta nos andamos peleando con los clientes también, en serio, machín, o sea, es difícil ser cobrador, si, por decir, y si un vato se va hasta Laredo, van y hasta allá, hasta donde sea, los vamos y los buscamos, manches padrino, nunca se metan con estos muchachos, ya, f*** tienes botas aquí, no, no son botas, Pepito, no, disculpe, No sé, no sé dónde venden tenis Lo bueno que tú nunca estás triste, ¿verdad? Abrazas a un tenis, consuela Ah, aquí ya empiezan los, 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 los callejones Miren, siempre lo vuelvo a repetir, para los niños es un juego, es una diversión los tenis, y para nosotros que estamos más grandes conocemos que es barrio chido para cuando cuelgan tenis Neta, ese sí está chido padrino, porque la mayoría de gente, cuelga los tenis, como que para que sepas que es, no, 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 o sea, que es barrio chido Ya no tiene tacos Ah, ¿por qué lo dirás? Y de hecho no me, no fía, no, ahí dice no fía Y regateado porque luego se te caen Ah, no, no, no hay, no están funcionando Sí Sí funcionan Y no falla ¿Están duritos? No ¿Están buenas? Vamos a comprobar, nosotros somos los catadores de tostadas ¿Cuánto? ¿30 pesos? 30, sí, unos 30 Me da 30 pesos de tostadas Por favor Mira, Padrino, venden juegos de los de... Jenga No, ese es para, son taquetes Dámelo, te estoy diciendo bien No, yo no puedo Oye, Padrino, pero vamos entrando a meternos a la Felipe Carrillo Que estamos viendo que son de muchos callejoncitos Este, la gente pues nos ha recibido chido aquí Vamos a conocer un poco de la cultura de este barrio Eh, pues vemos que son muy chido de maquis, hemos visto muchas maquis Sí, sí, aquí traigo Pero entienden, en Saltillo te ganaron En Saltillo, la gente no sabe En Saltillo me dejé para caer bien En la reta Ese es de box, ¿no? No sé, yo pasé aquí No, este es el chido A ver Ese se ve en... Ese es verde Ay, carrono Ay, carrono Mira, ahorita somos una mochete Agua, pochi Otra vez, pochi Eh, vengan ¿Por qué moviste esto? Pochis Si acaban de ver lo que hizo Pochis Cambió la silla inconscientemente Cuando pudo nomás haber cambiado el jarrón Aquí las callecitas están muy chiquitas Eh, hay agua, también aquí no hay agua Porque la gente no sabe, padrino Ahorita en Monterrey no hay agua ¿No hay agua, verdad, doña? No hay agua por la presa de la boca Ni en la granja Yo... ¿Cuántos días tiene sin bañarse usted? ¿Usted tiene dos días? Dos días ¿Usted, doñita? Dos ¿Ustedes por qué quieren? Yo me baño con agua purificada Ah, ja, ja, ja ¿Compro de las de...? ¿Purificado? Eh, ya estoy... Claro, allá dice que se baña con toallitas el padrino ¿Tú cuántos días tienes sin bañarse? Ninguna, ayer me bañé ¿A poco se ve agua ayer? Ajá ¿O sea, hoy no? A la señora Greñuna que está... No, ya le pregunté Porque ni toallitas tengo para bañarme con toallitas Ahí en la granja tampoco hay agua Ah, hoy se acabó ¿Y cuándo te bañaste? La vez pasada... Acuérdate, ¿cuándo fue la posada? No, no, no ¿Cuánto tiene, doña? Me bañé hoy, mira cómo... ¡Ah, la doña sí tiene! Mira cómo la dejé Mira Mira, sí se ve que ya tenía días sin bañarse, doña Bien, este... Gracias por... Es que es muy fit, doncillo Está viendo lo que callamos las mujeres No, ¿qué te pasa? Si ahorita no es eso Ahorita lo de moda es... Ay, ay, chente Chente Hey, ¿cómo andan, amigos? ¿Un celo para Rafael? Garay Garay, ajá, qué caray ¿Usted es la que nos recomendó esas tostadas? Dos cincuentes se atararon, chaval Aquí dicen que enterraron Ya quedaron Espérate, enterraron una transmisión y salió una camioneta Dicen La plantaron La plantaron Dicen que plantaron una transmisión y salió la camioneta Y andan quemando al Patías de las pensiones Monterrey Le diga, padrino De periodo sí me van a... Da una hermana que está chida ¿No trae la llave para coca? Échame ahí, no Oye, padrinos Vamos ahora sí Mira, fíjate La bandita ya está saliendo aquí en la Felipe No sé si en otros estados ya haya Que hicieron un grupo de Los que no dan pensión Y queman a todos los que no dan pensión O las que no echan lonche Ese es verde No es de tomate Mira, y luego le echa a Miguelito ¿Dónde? Acá la vuelta están 3x5 Mira, 3x5 Cinelas, mira Nunca compres en el mercado ¿Qué es eso? Ay, mira, padrino, fresón aquí Para el picnic Eh, aquí son bien fresones Eh, porque aquí todos los de la Felipe Tienen los... Afuera Sí, en todos No se los roban, doña, aquí ¿Mande? No se los roban No Dame una tostada, Pepito ¡Ay! Dale acaso Una firmilla de tu mano Lávame Pues mire, nos insistieron mucho Que viniéramos a este barrio Para que vean a la gente Que sí comentamos Germán Sí, dale Un saludo para Germán No es Benito el de vecinos No Y después descanse Vamos, dale, padrinos A recordar Ay, acá ya se ve Que están saliendo los... Los barrios Ah, está chido ahí, bro Más para arriba, vale Le damos más para arriba ¿Aquí se pueden ir a jugar retas o qué? ¿Por acá o qué? ¿Qué vas a estar metiendo? Eh, nos están metiendo A zona de peligro estos ¿A poco estuviste tan exado? Sí, a huevo ¿Qué te metías? De todo ¡Ay, sucio! Mira aquí si tienen botes, palpatillas Está en su casa Es que nos dijeron que ahorita no había tanta bronca en la Felipe ¿A poco tanto un viejo pedo pudiera hacer esto? ¿Por qué las embarazadas se ponen aquí un segurito? No, pues no sé Mamá te ha dicho la tradición Sí, o sea, tu mamá te la pone y ya No, pues mi mamá me dijo Eso, eso se ponen los seguritos porque Te lo tienes que poner porque se hace noche Y sale, aunque no me creas ¿Qué? Se hace de noche, te tienes que poner un seguro porque se hace de noche Y los bebés no pueden ver mucho la luna Ni todo ese rollo ¡No manches! ¡Se hacen lobos! ¡Ah, me locos! ¿Por qué se ponen los seguros aquí en las embarazadas? Porque en Europa yo no he visto que usen eso ¿Por qué lo hacen? Porque, o sea, para algún eclipse que haya Para el niño Te estoy diciendo ¿Ah que sí, la luna? Sí Pero así convierte en lobos Pero ahorita no hay eclipse, doñita ¿Es niño o niña tu bebé? Niño ¿Niño? Pero es por la pancita, ¿verdad? También tiene mucho que ver la pancita Sí ¿Tú qué vas a tener? Ah, cólicos Bueno, ahí no la separas el niño para monstruito La tuya ¡Eh, la tuya en vinagre! Mira, si traen un balón Nos aventamos unos penales Y el que vaya perdiendo tiene castigo Las nomás para los penales es el millonario Eso lo cortas ¡No, no, no! Es mi amigo ¡Una víbula! ¡Una boa! ¡Que vivan los novios! ¡Ah, perrillo! ¡Ah, una foca! A veces ¿Vives aquí cerca de la plaza? No, vivo allá ¿Qué andas haciendo hasta acá, padrino? ¡No, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuándo! Y luego ahí hay una... ¡Un guindel! ¡Ja, ja, ja! ¿Venden? Toma tú ¿Se pueden tomar una foto con él? ¡Claro! ¡Eh, vamos a! ¡Toma ni yo! ¡Hala, fregada! ¡Hala, fregada! ¡Oh! ¡Un panal de tenis! ¡Mira, mira, padrino! ¡Eh, qué rollo con estos vatos! ¡Eh, ¿de quién hizo el panal de tenis? ¿Qué tenis traes? ¡Ah, la verdad! ¡Sí! ¡Él! ¡Se voy a traer un acordeón! Ahorita vamos al estacionamiento, también está bien prendido... ¡La guacha! En corto, es el que nos representó allá en Colombia de acordeón... ¡Ah, ya! ¡Ponte, padre! Eh, de hecho, ahora, ahora las fotos... Espérate, ahora las fotos nuevas, que se toman las morras, en los barrios y todo eso... Antes eran así, ahora son así... ¡Ya! En la granja, sí... ¡El que pierda, va a colgar los tenis! ¿Cuántos...? ¡No, pásale, pásale! ¿Tú también te pones el segurito aquí? ¡No, no! ¡Ay! ¡Ya se acabó la temporada del niño dios! ¡Aquí está! ¡Pensiones Monterrey! ¿Qué? ¿Aven un balón? ¿Le echen? ¿Pierda su tierra? ¿Y luego para qué? ¿Pero que le duele en el pie? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres bien maldosillo! ¿A que sí? ¡Qué comentario tan mal! ¡Inapropiado de ese niño! ¿Listo? Aquí está tomando... Siempre ponen al más gordo... ...de portero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está regalando tu mano! Padrino, es que no sé qué está pasando. ¡Equipo, qué está pasando! ¿Qué está pasando? Nunca les han ganado, Pochi. Ya me bofie. Padrino, Pepito, ¿qué está pasando? Tu ponte de poste, aunque sea. Lo ponte de portero para que topes todo. Si quieren, empezamos desde acá. Cuando uno empieza a tener miedo con los de la granja, la empiezan a volar. ¿A ti también te ponte de portero? Sí, güey. Soy el portero oficial de la Felipe. ¿Por gordillo? Sí, güey. ¡Eso! ¡Gol gana! ¡Gol! 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 Padrino, la gente que no lo conoce, ¿cuál es tu nombre? Frank Huerta, ahí para toda la raza. Frank Huerta, Frank Huerta, desde la Felipe Carrillo, representador, en verdad, chidote, hay que reconocerlo, que ganó allá el, ¿cómo se llama el concurso? festival vaina todo y parcer colombia ya los hijos no como el campo para el campo no vale que eso tú se representó que representa el hijo de beto pedraza totalmente lo barres porque lo escuché alberto pero también son chidos todos son buenos pero él sí representó colombia yo soy la mera pirinola y rapi cuando ganó el festival vallenato ya en colombia ahí está su foto tanta humildad que se plasmó en su acordeón hoy como anamios que dice tu mirada neta padrino mis respetos de aquí en la felipe carrillo un digno representante del acordeón en el mundo deben de apreciarlo mucho el barrio para el mundo síguele ay que falleva sorprenden los padrinos con un dedo con un dedo con un guapango un guapango para que todos el dos con un Un rap y el acordeón Un freestyle Padrino, si es acordeón Debes saber quién es Tanguma ¿Sabes quién es Tanguma? Claro, claro Gran acordeonista regional Aquí en Monterrey Ya ves, para que veas Por si piensas que no sé de música Te dijo el productor Es el de Tangumba, Tangumba La reina del lugar Chivate Padrino de la Granja Rifa Directamente desde la Felipe Carrillo Mira, aquí está toda la banda